Me es grato anunciarle que el día de hoy en Consejos de Gabinete se le ha aprobado a la Ministra de Educación la autorización para presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley número 029-19 que crea el Ministerio de Cultura y dicta otras disposiciones el próximo Ministro de Cultura del país de la República de Panamá será el licenciado Carlos Aguilar la ley incluso se sustenta sobre la base de que para nosotros los derechos culturales son derechos humanos como dicen las Naciones Unidas y el Presidente de la República y el Gobierno Nacional está cumpliendo con esta promesa de campaña para como dije al principio todos los panameños y panameñas desde que nacen tengan derecho a manifestarse, a expresarse a través del arte y la cultura y también acceso inclusivo, o sea acceso para todo el mundo el Ministerio de Cultura no va a cambiar la cultura en todo el mundo y simplemente vamos a trabajar para que la cultura llegue a todos y todas ciertamente no van a ver direcciones nuevas, algunas que está ocurriendo por el Ministerio como artesanía, como artesanía, como artesanía, como artesanía, como artesanía, como artesanía, como derecho de autor pero también va a haber oficinas nuevas relacionadas con los temas turísticos en donde los productos culturales los vamos a convertir también en atractivos turísticos porque como bien dijo también el país está abocado a vender un atractivo cultural como principal promoción internacional vamos a tener oficinas nuevas repito en materia de industrias creativas en materia de derechos ciudadanos y participación y